La tarde a 20, desde ahí va a venir Bruno Márquez para continuar esta ofensiva. Allá está Bruno, va con el pase completo. Con Kevin Bryan, Correa, ahí es el segundo oportunidad, allá viene Márquez. Se toma su tiempo, busca la oportunidad, hace el pitch, Correa puede entrar, touchdown. Sin que lo toquen, el ex azteca de la Universidad de las Américas Puebla, ex artillero, consigue 6 puntos. Desgastando la defensiva y comiéndose todo el engaño que hizo Bruno Márquez. Vamos a ver, allá viene Retana, le bloquearon el punto extra, y atención, que se las pueden regresar. Allá va la 50, y ya no lo van a dejar en ningún lado. Recuperado, con el número... Así de que los momentos son importantísimos. Allá viene Shelton Epler, va por tierra, y se consigue escapar de buena manera. Allá está Calzolzin, que consigue el primer y diez. Esta unidad de largo yardaje. Vamos a ver qué puede conseguir Epler. Hay movimiento en la línea, no se enteró Epler, que les entraron. Allá viene el pase, y ahora sí es completo, primero y diez. Conoce y sabe muy bien de la capacidad. En esta jugada se vio, o sea, tiene una combinación que va más allá de estos partidos. Allá viene otra vez Epler, tiene al hombre, pase completo, y se escapa. Todavía viene esta oportunidad, se va a escapar, está la diez. ¡Tucho! Toda, 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 hay que dársela a este número 85, Daniel Albarrán, digo, Daniel Abrán Peña, que consigue seis puntos. ¡Qué clase de jugada hizo Peña! Se quitó tres tacleadas, se fue como bailarina de ballet, metiendo los pies, justamente. Ahí me parece que están checando ese piecito, pero yo lo veo dentro, en esa repetición, ahí, no sé. Está en oficial ahí viendo justo los pies. ¡Qué oportuna la repetición de la producción, que nos dejen claro que se está revisando por reglamento. La situación del touchdown, y que haya una posibilidad de que haya pisado fuera. No alcanzo a decretar si es de esta manera o no, pero bueno, pues ahí está. Un recién estrenado en la liga, es su primer año en la LFA, y así... Bruno se tira para atrás. Allá va, tiene tiempo, al hombre, pase completo, primero y diez. Allá viene para atrás Bruno Márquez, tiene al hombre, no, y sí, completo. La ocasión en este tipo de jugadas, cuando está indefinido, si es ofensivo o defensivo, se le da al ofensivo. Bien, Yañez Plata, muy concentrado, se lanza por el ovoide. Bruno Márquez, eso también ahorita es momento de que aparezca, ¿no? Allá viene otra vez. Brincaron los de fundidores, jugada gratis, va largo. ¡Completo! ¡Touchdown! Y vamos a ver de qué se trata el castigo, porque en caso de ser contra fundidores, los rotos se van a acercar en el marcador. Y Maní Barrios en el centro. Buscan la oportunidad, el pase con Noriega se va a meter, ¡sí! ¡Ahí está la conversión de dos puntos con José Humberto Noriega, alias el fashion! Epler. Conteo larguísimo, buscando que salte alguien. Va de nuevo por tierra, ¡ah, qué buena jugada! Todavía corta, sigue moviendo los pies. Le va a dar cinco yardas con González. Garzate también le tiró un par de linduras ahí en el aspecto a González. Shelton Epler, gemelos del lado derecho. Otra vez va por tierra. Tercera oportunidad que no va a llevar a ningún lado. Va a ser cuarta, Elías. Y a cuarta oportunidad, van a entregar el homoide. El centro no fue lo mejor, la patada. Viaja, viaja, viaja. Allá viene la recepción. El regreso, todavía sigue de pie, Villegas. Allá viene a la altura de la yarda, 30. Y hasta ahí se va a quedar en la 32. Tenga el balón, sobre todo, en este momento tan importante del partido. Márquez, otra vez ver por aire. Tiene al hombre, ahí está Brunet Junior. Pase completo, primero y diez. Los fundidores, la primera oportunidad y cinco por avanzar. Allá viene entonces Bruno Márquez, gemelos de ambos lados, un solo corredor. Otra vez como que se movió la línea. Bruno tiene tiempo, pase completo. Otra vez Brunet, sigue de pie, se sale del terreno. ¿Y qué decíamos? Rompiéndole los tobillos a media defensiva. Allá viene otra vez Bruno, pase de nueva cuenta Brunet Junior. Se quita nota clara, vuelve a salir del terreno. Todavía puede hacer un primero y diez sin anotar. Y el equipo de fundidores tiene tres tiempos fuera. Entonces... Y Raptor Zulo, pausa de los dos minutos. Todavía queda tiempo Bruno. ¡Completo, Noriega! Y no se metió. Primero y gol. La nota clara de la yarda. Márquez va a entregar... ¡Tucho! ¡Kevin Bryan Correa, número 20 de Raptors! Brincó por encima de todos y consigue seis. Es un gran... Porque si no la hacen, están a un tiro de gol de campo de empatar. Márquez pide el cambio. ¡Atención! Allá viene Bruno. El pase es completo, pero no va a llegar. La conversión no es buena. Eppler, primera oportunidad. Eppler va a ir por aire. Tiene al hombre completo. Ahí está Justice Torrin. Tres. De Raptors adelante por tres. Viene Eppler. Eppler va a ir por aire. Ahí tiene a Justice. Pase completo. Se puede escapar a la veinte. La diez. ¡Touchdown! ¡Touchdown! Fundidores, le pone número a la casa y pone seis más. Por si algo le hacía falta a este encuentro, Torrin Justice se hace presente con su octavo touchdown de la temporada. Increíble lo que estamos viendo. Bruno tiene brazo. Tiene receptores. Vamos a ver. Allá viene Bruno Márquez. Pase completo. Ahí está Brunet. ¡Ole! Y todavía sigue. ¡Se puede escapar! ¡Cincuenta! ¡Cuarenta! ¡A la treinta! ¡A la veinte! ¡A la diez! ¡Y lo tacla! ¡Brunet Junior! ¡Qué jugador! Señoras y señores, no se pueden quejar. Hay partido. Estamos en la yarda seis. Queda un minuto veinticuatro segundos en el reloj. Está muy cerca de anotar. ¡Ay, no me digas eso! A ver... Por rutina, por rutina. Pero bueno, vean... Pues no fue touchdown, ¿eh? Vean esa tacleada de Diego Yáñez para abrirle el carril a Brian Brunet. ¿Dentro? ¡Dentro! 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 ¡Es que el zapato es blanco! Está más dentro que la de hace rato de Peña. ¡Ah, no sé si está! Bueno. Allá viene Retana. El tiempo, el espacio. ¡Pide la jugada! ¡Va la patada! ¡Por el centro! ¡Es buena! Y creo, señores, que esto es... ¡El partido! Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vimos dos. Cuatro de cinco, ¿eh? Cuatro de cinco. Lamentable. No han ganado ni una. El que más ha llegado, ¿no? Pero es el que más ha llegado. Ahora, ¿la regresas o la dejas que se vaya? Allá viene Retana. La patada es... Tienes que regresar. Corta y ahí va el regreso. Batista arranca. Está en la 20, la 30. Y ahí se va a salir. ¿Ese no? Ahí viene Epler. Espérame tantito. Ahí viene Epler. ¡Pase completo! Ahí está Justice Torrin. Atención. Trips del lado derecho. Epler. Hace la voz. Allá va. Atención. El pase completo con Batista. Sigue de pie. Se va a meter. ¡Dios, Tonto! Increíble. No puede ser. Taborios Mate. ¡Es impresionante! Increíble. Es impresionante lo que estamos viendo. Taborios Batista mete a los fundidores. Al Tazón México 5 en la última jugada. En la última jugada. Es increíble. La emoción de la gente se hace vibrar. Es increíble. Digno de los playoffs. Ya nos habían amenazado con la semifinal del 2019. Y bueno, este también es un partidazo. Darrington que por ahí falla en el bloqueo. Y bueno, se le escapa ahí a los defensivos del equipo de los Raptors. Pero también el aguante de Batista. El aguante de Batista. Pero nuevamente vamos a la defensiva de Raptors. ¿En qué están pensando? Pones defensiva preventiva. Es la última jugada. No puedes dejar dos safeties. Atrás nada más. Ahí ves, se clava por completo este número 37. Y Batista, ¿cuándo lo vas a alcanzar? Manuel Hernández no tenía opción. El pase va al centro del campo. Obviamente lo hacen los fundidores muy merecidamente. Pero hace rato fue la de Justice y ahora la de Batista. ¿Qué manera de sacar el partido de Epler? 54 puntos en la segunda mitad nada más. Bueno, hasta las lágrimas se conmueve este jugador. Ya no es necesario el punto extra porque se acaba el reloj. Me parece que así lo deciden los oficiales. Pero bueno, se conmueve hasta las lágrimas. El equipo de los fundidores. El segundo invitado, Altazón México 5. Y bueno, el coach Willy Gutiérrez Valdominos. Se acerca ahí a felicitar al jugador. Reconociendo esa jugada. La calidad que tiene. Y bueno, es increíble el final de partido que tuvimos. Te decía, Jorge, no estaba de... Totalmente terminado este partido. Impresionante. ¿Qué final tuvimos? Fueron cuatro anotaciones con menos de dos minutos. Un ir y venir. Brunette, Justice y ahorita da Batista. Y luego el touchdown de Ávila. ¿Qué partido? Nunca había visto un juego así de emocionante en la LFA. Bueno, la semifinal del 2019 también. Creo que este estuvo más. Se da un quien vive. Se da un quien vive. Sí. 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 Yo. Sí. Sí. Gracias.